Yo nací en una ciudad que está al límite con Santiago del Estero, que se llama Ceres. Y bueno, ahí pasé gran parte, casi toda mi niñez, junto a mis hermanas, junto a mis viejas, a los dos, a Juan, a Rosa, mis hermanas Olga y María, en el cual tengo muchos recuerdos lindos porque en definitiva Ceres es una ciudad donde yo nací y donde toda mi gente me ha visto crecer, me ha visto andar por las calles de mi ciudad, me han visto jugar al fútbol con mis amigos de siempre, los amigos que algunos ya no están, pero hoy hay algunos que están, están vivos. Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Yo soñaba con ser alguien en la música porque recuerdo que en el año 74, 76, con corta edad, yo había armado un grupo que se llamaba Grupo Acuario. Y bueno, nada, tengo muy buenos recuerdos, he tenido amigos muy queridos en mi niñez. Estuvo al lado siempre, al lado mío estuvo Rafael Zamora, que fue uno de los que fue mi director de escuela y después salimos siendo grandes amigos, más que todo éramos socios en los temas. Y bueno, al transcurrir el tiempo, cuando tuve 17, 18 años, fui recorriendo así distintos grupos musicales que estaban en Ceres en mi ciudad, y con el correr del tiempo, empecé a tocar las baterías, cantaba, hacía algunos coros. Yo nací por darte mi vida Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura 78, 79 Yo a pesar de que mis viejos me apoyaban en el asunto de cantar y hacer cosas, mi vieja era un poco más dura porque no quería que ande por las noches, ni nada por el estilo, así que nada, con el permiso de mi viejo que era músico, que también era un tipo que tenía un oído espectacular en la música Él tocaba el acordeón y yo lo acompañaba en algunas veces a ir a hacer algunos cumpleaños, algunos casamientos Yo lo acompañaba en el bombo Bueno, y de ahí salió todo también, ¿no? Lo que uno ha hecho hasta este momento Todavía no, todavía no, pero te olvidaré En el año 79, 80 Cuando me llamó un grupo Scorpio en ese momento Donde estaban el señor Motura, el señor Morini, el señor Bressan, el señor Rosso Entré tocando la batería Y éramos cuatro nada más Junto con cuatro músicos y el cantante que era Motura en ese momento Así que nada, para mí fue una satisfacción, una alegría terrible Cuando le dije a mi viejo que entraba en el grupo Scorpios En el cual el grupo en su momento era muy requerido en todos los bailes de allá de la provincia de Santa Fe En esto del año 81, más o menos El señor Rafael Zamora nos dice si queríamos Que él nos bancaba una grabación Hizo algo que no cualquiera lo puede hacer Ni lo hubiese hecho en ese momento Nos bancó una grabación Que se llamó Scorpio, La buena onda 12 temas en ese disco Y bueno, ocho o nueve temas míos Junto con Zamora Porque siempre fuimos de compartir las cosas Con Rafael Nos hicimos conocidos más fuerte en la zona Por el cassette ese de Scorpios El cassette se había vendido muy bien Habían hecho 500 unidades, creo, el negro Y se había vendido en 15 o 20 días Para nosotros era un logro muy importante Haber grabado en Buenos Aires En los estudios de Los Prados Que me acuerdo que vinimos Y estaba Henry Nelson Andaba Nero Zamora Estaba Willy Quiroga Que era de un grupo muy importante Bocotay en ese momento Y bueno, nos encontramos todos ahí en Buenos Aires En ese estudio Así que grabamos este disco, Scorpio Y nos volvimos contentísimos Porque aparte de conocer un poco Buenos Aires Grabar un disco No era día grabar ahí En cualquier lado Era en Buenos Aires Pero bueno Llegó el año 83 Era una hawaiana La vi en la playa y me enamoré Con su boca pintada Su blusa rayada Me dio su querer Mientras pasaban los días Me fui enamorando de su calidez Nos pasábamos jugando Hasta que una tarde tuvo que volver Desnuda tu piel Fue un amor de verano Por eso te quiero Por eso te quiero, mi nena Por eso te adoro, chiquita Te tengo a mi lado Y me desespero de tanta emoción Por eso, querida mía Te extraño tanto Que si no vuelves Me moriré Pensando no estar Y vuelves ya Porque la vida Se va, se va Mira lo que es la vida No lo puedo creer Ayer tú llorabas Ayer no extrañabas Y hoy tienes, tienes Tu otro querer Tuvimos un baile muy importante En Ceres En el Club Atlético Ceres Unión Y bueno, ahí cuando Un productor de Santa Fe El señor Martín Robustiano Gutiérrez Nos propone Grabar un disco Y él como productor Grabarlo en el RC Argentina En Buenos Aires Así que, imaginas Este Sueño cumplido para nosotros Ya en ese momento Cuando Cuando estábamos como Grupo Escorpio Más que todo Teníamos que cambiarnos el nombre Porque Escorpio no gustaba Porque no era un Un nombre que Que podía llegar a A A que la gente Se acuerde enseguida Hicimos como un tipo juego Y así que cada uno Trajimos un papelito de la casa Con un nombre Y bueno, nada Salió el nombre que Que había llevado yo Yo había llevado Los Alpes Suizos Así que, nada En el medio del camino De mi casa Entre la bicicleta Y el nombre Le saqué Suizos Y quedaron Los Alpes Y bueno, pusimos todo Me acuerdo En un tarrito Y metió la mano No sé quién Y sacó el nombre Y quedó Los Alpes Así que En el año 83 Se grabó el primer disco Para microfón Y bueno Ahí fue un despegue total Yo creo que No creíamos Que íbamos a llegar a tanto Lo distinto De todo esto Fue más que todo La voz mía Que era distinta Entonces Me parece que por ahí Pasó muchas veces Que uno Vendiera tantos discos Con el primer disco De Los Alpes Con el Desnuda tu piel Vendió 160 180 mil unidades El furor en ese momento Porque Todas las radios del país Estaban a full Con Los Alpes Así que nada Era una jagoviana Porque la vida se va Se va Desnuda tu piel Mentira no llora Por ti Sonaban en todas Las radios del país Así que Pasamos a A ser Gente que nos conocían A 80 A 100 kilómetros De nuestros seres queridos A A recorrer la Argentina Si no te atreves a venir Dímelo Porque al llorar mi corazón Por tu amor Es tanto mi dolor Es tanto mi sufrir Que tengo menos ganas De vivir Dime, dime Donde estás Muchachita juvenil Que llenaste de ilusión A mi pobre corazón Que dejaste en mi guitarra La más bonita canción Tú Jugaste sabiendo Que No era la verdad Yo Me quedé llorando Me quedé llorando Con mi soledad Por eso te di eso La desconfiada La desconfiada Siempre está enojada La desconfiada La desconfiada No ríe con nadie La desconfiada La desconfiada Siempre está celosa Pero con el tiempo Tendrá que cambiar No nos habíamos dado cuenta No nos habíamos dado cuenta todavía El furor que éramos Y el peso que teníamos Dentro de todos los artistas Que estaban en ese momento Caso los moros Los alfiles Los iracundos Los lince Nada Éramos como Que vivíamos en una nube Todos juntos Te quise como un loco Te quise como un loco Pero hoy Te odio Te quise como un loco Pero hoy Te odio ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Y sí que soy millonario, aunque parezca mentira. Espera, espera, espérame, espera, querida, yo volveré. Te quiero, te quiero tanto, y al mundo le diré cuánto te amo. Te quiero, te quiero tanto. ¿Quién es él, quién es él, que ha robado el rocío de tu boca? ¿Quién es él, quién es él, que con ese amor a ti te ha vuelto loca? Carita, carita pintada, boca poblada de perlas, carita, carita pintada, de perlas color marfil. Porque yo soy gitano de la noche, porque yo soy tan solo la locura, que en tu puerto quiere amarrar su corazón. Yo soy el arlequín, la cera blanca, rosada o punzo, eso no importa porque igual es el amor. Y la rosa estaba triste, con tanto irón, amor, y la rosa estaba triste, y la rosa estaba triste. Nos matábamos ensayando porque queríamos estar bien firmes arriba del escenario. Así que, qué lindo recuerdo, lindo recuerdo que me trae todo. Esa foto que uno ve, esos sueños que por ahí hoy muchos grupos lo han perdido porque no se le dio de la manera que quizás a veces uno sueña. Dueña, dueña, en mi corazón te crees, dueña, dueña, tienes la ilusión de ser mi reina y sueñas con mis besos en tu piel y al vendrás. Dueña, dueña, en mi corazón te crees, dueña, dueña, tienes la ilusión de ser mi reina y sueñas y sueñas con mis besos en tu piel y al vendrás. Quien miente como tú a la vida, quien miente como tú a la vida, por el corazón es aprender a mirar. Cualquiera no es el amor, amor no es fácil de hallar. Amor que entra por los ojos, suele durar poco, muy pronto se va. Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón. Niña, estás enamorada, pero hoy no vale nada, tu amor infiel. Y el autor de los temas era yo y bueno, yo me traje también parte de todo eso que Dios me dio. Yo me lo traje conmigo puesto, o sea que no es que vine acá y dije voy a imitar a tal tipo, voy a tratar de... No, 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 yo vine ya, vino todo incorporado en mí cuando yo nací. Cuando mis viejos me dieron vida, yo ya vine incorporado de cuna, ¿sí? Venía incorporado mi talento, que no es poco. Y mis oídos, que tampoco es poco porque yo nací con el oído musical de mi viejo, de mi viejo. Mi viejo era un capo tocando el acordeón. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. Ven a verme, por favor, di si ha sido un error, te lo pido, amor, amor. Oh, Pugitiva, ¿dónde estás? Pugitiva, vuelve a mí, revivamos el ayer. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la manada... Estoy siendo el negro humilde que salió de allá, de Ceres, y les vuelvo a repetir, no hemos sido gente, ni voy a ser, no hemos sido ni ricos, ni pobres, hemos sido de clase muy baja. Pero me siento orgulloso de eso. Me han dado lo que podía en mi vieja. Soy como un ave que al volar. Baila, baila y baila en el cielo, sin parar, porque yo bailo y bailo, y al girar, te reguele mi corazón al tomar. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Será solo un recuerdo con un poquito de miel, será solo un recuerdo que irá... Pienso en el pasado y al mirar atrás, todo vuelve a comenzar. Fue esperando en casa, yo en cualquier lugar, y un pretexto al regresar. Luego en la mañana de mi soledad, luego en la mañana de mi soledad, un vacío al despertar, amor. Hoy mi mundo está vacío sin ti, hoy mi amor. Fue yo, que estuvo, estaban los temas, rompamos el contrato, ayúdame, ayúdame, ayúdame... Ay, no me acuerdo de tantos, qué güey... Ah, Dios preciosa una estrella, que la grabamos para el sello Huea, que fue el último disco que grabé yo con los Alpes. Yo ahí ya había decidido que no quería estar más dentro del grupo, porque había muchos robos, muchas cosas que por ahí uno no lo sabía, este... No sabía cómo hacer para agradecerle a los compañeros que ya no tenía más ganas de seguir dentro del grupo. Y de que no... aparentemente ya no me sentía cómodo tampoco. Este... había muchas... muchos roces. No estamos obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos, me quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser. Rompamos el contrato, ayúdame, ayúdame, te lo pido por favor, ayúdame, ayúdame... Ayúdame a salvar mi amor. Ayúdame, ayúdame, te lo pido por favor, ayúdame, ayúdame a salvar mi amor. Mi amor, no bailes de esa forma, no bailes más con otros, que apagas a la llama, que hará que me queme lejos de tu amor. Mi amor, no sé por qué no quieres esperar y darme solo una oportunidad, si hay otro amor que ocupa mi lugar, mi cuerpo en soledad. Me quedé esperando, para saber si todo era mentira, cuando dijiste que no me quería, que nunca más te volvería a ver. Con un puñetazo, tú me arrojaste el corazón afuera. Me vine a Buenos Aires y de acá empecé a lucharla solo, solo como cualquier persona al interior viene a jugársela a Buenos Aires, que es una jungla, que no sabía cómo iba a poder sobrellevar esta situación. Una vez hubo un señor que charló conmigo y me dijo, mirá, me gustaría que vuelvas, yo banco todo, pam, pam, pam. Y nada, estuvimos cuatro o cinco meses más y no, no daba palmas. Entonces fui el primero que le dije a este señor, le digo, no, yo me vuelvo a Buenos Aires y el grupo que haga lo que quiera. No soy quien para cortarle las piernas a ninguno, ni a nadie. En el 99, 2000, ya fue del 2000 para acá, ya fue todo, este, producciones que las hice yo y han salido por distintos sellos. Cuando no me sirvió meterle algún sello, las hice yo, yo por mi propia media. No brilla más el sol, desde que tú no estás. Quisiera ser libre, quererla, quererla, la quiero, la quiero, la quiero. Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la cruda verdad. Mira mi corazón, ay cómo está sufriendo, por culpa de su amor, por culpa de su amor, hoy se está muriendo. Mira mi corazón, ay cómo está sufriendo, por culpa de su amor, por culpa de su amor. Señoras, señores, bienvenidos. Ustedes han sido elegidos para presenciar y disfrutar de un show espectacular, del grupo más importante de todos los tiempos, con la voz original de un grande, Sergio Cejas. Ellos son los Alpes. Quiero contarte, las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Al entrar en mi cuarto encontré, una nota escrita en un papel, que decía que tú me querías, pero no podías seguir engañándome. A su lado también encontré, una rosa que te regalé, su perfume ya no he hecho. Desde hace tiempo de venir cantando con gran sentimiento, canciones de amor, por favor, quiero contarles hoy lo que yo siento, poniendo una mano aquí en mi corazón. Por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no tientes al amor. Cariño mío, tengo frío, y no aguanto más, tanta soledad ninguna, sea para mí ninguna, como fuiste tú ninguna, me dará calor ninguna, nadie mía. Gira, el mundo gira, en su espacio infinito, un amor es que comienza. ¿Cómo le puedes morder la mano a quien te dio de comer? Si cuando me necesitaste siempre estuve y te ayudé. El que no pasó por los Alpes no se siente, no pude sentir nunca lo que sentíamos nosotros. El cariño de la gente, que siempre estuvo, el cariño de todos los representantes artísticos en ese momento, y algunos lo están, algunos lo están. Parece verdad que sales con otro, me quiero morir, nadie podrá llenar este vacío en mi corazón. Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mí, revivamos el ayer, prometo un ser de fiel, yo pienso. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Desde muy chico ya tenía esa, como decir, pretensiones de ser alguien en la vida, y me di el gusto y me di el lujo de grabar en un estudio de grabación grosísimo como RCA, salir por una compañía internacional, o sea, mucho gusto. Nos fue muy mal, los buenos momentos se empezaron a faltar. Como le explico a mi corazón, que tú le has hecho perder el control, y que hoy se siente ilusionado. Basta, aunque después me muera, digo, basta, aunque se quede mi corazón cuando te vayas. Y aunque en mis sueños... En la vida, cuando andas derecho, por la vida te va a ir bien. A todos, yo creo que a todos Dios nos lleva por la vida, y en algún momento te da una mano, jamás te va a soltar. Y eso es lo que hizo conmigo Dios, no me soltó nunca de la mano. Y eso es lo que hizo conmigo Dios, no me soltó nunca de la mano. Y eso es lo que hizo conmigo Dios, no me soltó nunca de la mano. Estúpidos, estúpidos, que amantes somos sin amor Los cuerpos sin ningún calor, que pena, que dolor Estúpidos, estúpidos, no más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé, en mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Sigo grabando, sigo cantando hasta que Dios diga basta Tengo miedo del tiempo, que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcina, ¿dónde estarás? De tu amor no es fácil de encontrar Y saber tu cara en cama Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Mi intención no fue ganar Mejor perder que no intentar ¿De qué te vales esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vales? ¿De qué te vales si es una apariencia? Déjame quererte tanto Como nunca te han querido Déjame intentar Yo renaceré Amigo, tú estarás conmigo Y sé que encontraré Todas las fuerzas que yo ansío Y aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillarás Había aprendido muchísimo La verdad es que la vida me enseñó A ser un poco más cauto en todas las cosas Que uno emprende Y nada Yo creo que hoy estoy en el mejor momento Como cantante Como tipo que puede llevar un grupo adelante Y eso, eso es más que importante Más que importante Porque No cualquiera puede estar al frente de un grupo Hoy Sin embargo Yo sí lo pude Lo pude hacer Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Más que isterás Mi amor, eres tú Gosta ¡Gaz! Nos vemos Ab Cle conquistado La verdad es que Tu me obligas Gracias por ver el video